Música Con mucho sabor presentaron el festival Luces del Valle 2018. Desde el 30 de noviembre y hasta el 29 de diciembre, Pérez Celedón será una verdadera fiesta con múltiples actividades. Vamos a buscar situaciones nuevas, gracias a ello buscamos nuevos patrocinadores, nuevos elementos que puedan ser totalmente diferentes a años anteriores. Y este año, como lo van a ver ustedes en la presentación de hoy, queremos que sea el festival totalmente festivo, buscando la fiesta, por eso es que la actividad de hoy está engaranada en esa parte, en lo que es aspectos de fiesta. Este 2018 será la edición 15 de este festival. Es un reto, pero gracias a Dios tenemos la colaboración y el apoyo de tanto la empresa privada como la pública y de todas las personas como ustedes los medios de comunicación, que yo creo que estas actividades sin ustedes yo creo que no podría ser, estas actividades como el caso de hoy. Una idea que nació con la intención de traer alegría al cierre del año en el Valle del General y que hoy se posiciona como una de las actividades más importantes a nivel nacional. El castell mental uno hacia atrás y recuerda cuando algunos compañeros inspiraron esta idea y se comenzó de una manera pues lógicamente que muy artesanal, con una gran limitación, ¿verdad? En el caso mío que principalmente pues el aporte ha sido a nivel de la participación de la carroza en el festival, pues comenzamos sin presupuesto, ¿verdad? Tratando ahí entre los mismos compañeros, viendo a ver si recolectamos algunos recursos y poder ver hoy 15 años, 17 años después, porque realmente en dos ocasiones no se celebró, pero hasta donde ha llegado a posicionarse consideraría yo casi como el segundo en el país. Este año es especial, ¿verdad? Son 15 años de que, y para nosotros es especial, porque yo estuve cuando el resto arrancó, ¿verdad? Yo estaba con la administración de doña Rosibel y fuimos de los que estábamos peloteando de cómo hacíamos para que la población de Pérez Celedón sintiera lo que sienten las personas de San José y que no pueden ir y disfrutar de un evento como es Luces del Valle. Y arrancamos, arrancamos en aquel tiempo con muchos yeros, pero arrancamos. Y creo que al nivel que hemos llegado no tenemos que envidiar nada de ningún lado, ¿verdad? El 30 de noviembre será la iluminación del árbol. El 1 de diciembre habrá concierto internacional, 6 noche cultural, 7 tope nocturno, 8 el desfile, una semana después la carrera y el 29 que desempeceta. Revisen bien ese cronograma de actividades que arrancan desde el 30 de noviembre con la iluminación y pues hasta el bailongo, hasta conmemorar y pues el carnaval para recibir el 2019 que tenemos con el que desempeceta pues el sábado 29 de diciembre, con Erick León, con Marfil y con Artista Internacional que hemos hecho un esfuerzo importante y pues una serie de matices ahí que dichosamente pues también han vuelto los ojos a Pérez Celedón y productoras importantes nuestras a nivel nacional pues han permitido pues tener un espectáculo musical importante el sábado 1 de diciembre como es Los Ángeles Azules y Eddie Rayran Pérez Celedón. Y como siempre la mejor cobertura usted la tendrá en TV Sur, Canal 14.